hola que tal mis amigos sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo y en este momento amigos solamente les quiero compartir una de mis alegrías de mi felicidad amigos que el día de hoy quiero compartirles a ustedes esta felicidad yo empecé a manejar amigos a los 17 años de edad y ahorita tengo 39 años así es que tengo 22 años manejando pickups automóviles desde que yo aprendí a manejar y quiero decirle amigos que en todos estos años jamás había traído un carro importado o lo había traído a mi nombre y hoy se llegó ese día que este gracias a dios y a nuestro presidente al señor andrés manuel lópez obrador que abrió un decreto para poder importar los carros chocolates que vienen de eeuu que mayormente aquí lo que es en nuestro estado de baja california la mayoría de gente compramos carros americanos ya que de allá pues vienen en muy buen estado vienen este obviamente muy buenos y pues duran bastante los automóviles y hace tres años yo compré este pick up y créeme amigos que es el primer carro que hoy logro importar gracias a dios y al decreto que abrió nuestro presidente miren quiero presumirle las placas las placas que me acaban de dar para mi carro estas son las placas que va a traer mi carro gracias a dios amigos ahora sí mi carro es totalmente mío aquí está la tarjeta de circulación y quiero decirles amigos que me siento contento me siento feliz porque ahora sí este voy a dejar de temerle de que me quiten mi carro por ser carro chocolate o ser carro de procedencia extranjera que era carro ilegal aquí gracias a dios amigos ya no voy a estar pagando mordidas porque en ocasiones tenía que pagar mordidas cuando me tenían y a veces porque no más se le empujaba la autoridad este me paraban y pues ahí salía y que el carro era americano que no traía papeles lo que si no traía credencial que no traía licencia y bueno amigos este poco a poco se ha ido dando ya traía mi licencia y tenía tiempo con licencia y pues hoy amigos se acaban las mordidas solamente pues es cuidarnos conducir bien con precaución de no pasarnos un alto de no cometer una infracción y pues de ahí amigos este ya no tenemos nada que temer de ahora adelante el carro es mío legítimamente es mío y amigos pues de las importaciones antes era muy difícil importar un vehículo fuera el año que fuera una importación amigos andaba alrededor de creo que mil dólares más o menos 800 mil dólares que vienen siendo entre 15 a 20 mil pesos la lo que es la importación y hoy amigos por seis mil pesos no perdón cinco mil pesos me costó la importación y créanme que en el momento de hoy hoy viene a ser el trámite que hoy tenía la cita hoy mismo salí con mis láminas y mi tarjeta de circulación y para mí amigos pues es una felicidad que les estoy compartiendo porque gracias a ello amigos se acaban las mordidas con los policías ya no habrá mordidas antes como les comento como no traía placas a veces era un motivo porque la autoridad más le daba gana y detente y pues obviamente ya con compararme pues ya era una mordida que tenía que dar si no me decían te vamos a quitar el carro entonces para mí lo personal pues quitarme lo prefería dar una mordida que me afectara más en mi trabajo me afectara más en mi casa y pues tenía que pagar mordidas en ocasiones amigos tenía llegue a pagar hasta mil pesos de mordidas y a veces es difícil dar esas esas mordidas esa cantidad cuando sabemos que cometemos una infracción pues es lógico lógico que tenemos que pagar pero a veces la autoridad no más se le antoja y pues nos paraban entonces hoy amigos se acabaron nada más como les digo hay que manejar con precaución manejar y respetar los saltos los señalamientos y de ahí amigos nadie nos va a molestar gracias a dios y gracias a nuestro presidente del señor andrés manuel lópez obrador que muchos se quejan de él en lo personal yo estoy muy contento que él sea mi presente yo voté por él porque porque he mirado amigos mucho avance en méxico sobre todo como nosotros la gente humilde gente pobre que no tenemos que no tenemos dinero él creo que hoy ha ayudado a toda la gente pobre la gente humilde como nos como yo como su servidor y sobre todo a la gente de la tercera edad que les está ayudando mucho y pues muchas gracias muchas gracias a todos ustedes también que están ahí que van a mirar este vídeo y les estoy compartiendo mi alegría estoy compartiéndoles esto y vamos a voltear poquito la cámara y pues aquí estoy amigos todavía estacionado aquí está el centro de gobierno de la ciudad de encenada y créanme que que aún amigos todavía no me la puedo creer de traer mis láminas y que el carro sea totalmente mío pues amigos sin más y más me despido de ustedes deseándoles que mi dios los bendiga grandemente cada uno de ustedes gracias por su apoyo gracias por ver este vídeo gracias por compartir por darle like y hoy amigos estoy inmensamente feliz dios me los bendiga me los guarde y nos vemos en un siguiente vídeo que será de trabajo amigos yo les bendiga